Música Estamos muy contentos hoy día, hemos hecho una visita técnico-pedagógica a la Escuela San Rafael de Rosa hemos estado con el equipo docente y directivo planificando y viendo la continuidad de un proyecto muy relevante que tiene la escuela un ABP, aprendizaje basado en un proyecto que se denomina protagonista del cambio en que la estudiante interrelaciona una serie de asignaturas y procesos pedagógicos en pro de la construcción de algunos productos auténticos y originales que debían ser de interés público para mostrar a la comunidad fuimos a la estación meteorológica, vimos cómo se bajan los datos, una sala audiovisual donde la estudiante prepara material original preparado por ella y todo aquello vinculado a la generación de este proyecto que busca integrar lenguaje, matemática, historia, ciencia, tecnología creemos que estas actividades son muy significativas el municipio sostenedor ha hecho énfasis en que la escuela pública de ABP tiene que volcarse a innovación, generar cambio y aquí en la San Rafael de Rosa creemos que estamos viendo un proyecto tremendamente auténtico y original que da cuenta de ese cambio y por ese motivo hoy día hemos acompañado del equipo docente directivo en la gestación de nuevas etapas para este significativo proyecto pedagógico Estamos acá en la biblioteca de nuestro establecimiento hoy día en un día tan especial hoy día es el día del profesor y él quiso también saludarnos junto a su equipo el equipo del DAEM para evidenciar procesos educativos que se están llevando acá en la Escuela de Excelencia San Rafael de Rosas partimos hoy día con el proyecto que está autoafirmado por el Mineduc que son las protagonistas del cambio en donde se enlazan una serie de áreas, se enlazan aprendizajes y también se enlazan valores y se enlazan también competencias y desarrollo de habilidades expresivas y comunicativas hemos realzado el trabajo con nuestra estación meteorológica que vamos a impulsar la San Rafael, las noticias de la San Rafael, la conjunción de una radio y en fin una serie de actividades en el fondo para realzar lo que va a ser el apoyo que hemos recibido del Mineduc y que estamos ciertos que vamos a seguir evolucionando, transformando y que nosotros podemos recordar yo Gracias.